Ay, licenciado Mercado, licenciado Mercado, mi esposa o mi esposo se fue para los Estados Unidos de América hace como 20 años o hace como 10 años y cada vez que yo la llamo porque yo estoy en Puerto Rico, me dice que no me puedo divorciar porque ella se fue o se fue para Latinoamérica. Si alguien te ha dicho porque lleva 10, 15, 20 años, el tiempo que sea afuera y tú estás en Puerto Rico o viceversa, tú estás en Estados Unidos y te fuiste hace 20 años y la otra persona está en Puerto Rico y alguien te dice que no te puedes divorciar. Eso es falso de toda falsedad. Te han mentido y yo te puedo divorciar así de fácil. Ven a mi oficina porque el divorcio por ruptura irreparable. Lo único que pide es que una de las dos personas esté en Puerto Rico. Ven que te voy a divorciar sin complicaciones. El número es 787-380-9848, 787-380-9848.